Un hombre que se encontraba en las afueras de su domicilio, ubicado en el municipio de José VI Verduzco, perdió la vida en un hospital de la región luego de que fuera baleado por la espalda a manos de un desconocido pistolero. Trascendió la cobertura noticiosa que el ataque se registró sobre la calle Aquileserdán, donde al escuchar las detonaciones familiares del ofendido, se asomaron para ver qué ocurría y descubrieron a su pariente con un impacto de proyectil de arma de fuego en la espalda. Acto seguido, los civiles se hubieron adhesionado a un auto particular y lo trasladaron al Hospital Regional de Poro Andiro, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, pereció minutos después de ser ingresado. Se supo que durante las primeras diligencias, el fallecido fue identificado por sus seres queridos como Daniel R. alias El Corundas, de 36 años de edad. El personal de la Unidad de Servicios Periciarios y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, se encargó de efectuar las correspondientes averiguaciones sin iniciar la carpeta de investigación respectiva. Informo para el 113 Javier Magaña